Hola amiguetes, hoy estamos aquí en San Juan de Gaztelhuache Esto es una verdadera pasada, como veis aquí estamos más solitos que nadie porque hemos madrugado mucho para ver esto tranquilitos en soledad y de una forma un poquito más especial que cuando vienes y está petado de gente, vais a flipar que arribita más chula Esto se hizo muy conocido porque aquí grabaron algún capitulillo de Juego de Tronos, la serie está tan chula y esto era Roca Dragón, ahora vais a entender por qué, es una pasada Es un trayecto bastante cortito pero tenéis que venir bien equipados, zapatos de senderismo, calzado bueno Hay un desnivel muy importante hacia abajo y hacia arriba y luego hay que subir unos 240 y pico escaloncitos Así que nada, es cortito pero intenso, sin más rollito, vamos a verlo, vais a ver qué pasada San Juan de Gaztelhuache San Juan de Gaztelhuache La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Bueno, bueno amiguetes, pues ya pasamos de allá arriba de la ermita ya es una verdadera pasada ya habéis visto que es un trayecto muy cortito empinadito eso sí con un buen desnivel con mucho escalón, pero es una auténtica gozada, como decíamos, venir aquí bien bien prontito, todavía no hay nadie, no hemos visto ni una persona, solo oímos el mar y los pajaritos, es una verdadera pasada, es la mejor forma de disfrutar unos lugares mágicos como este, tan chulos, sin bullicio de gente, es normal que haya un montón de género, es un lugar super turístico, super bonito, muy accesible, pero si te das el madrugón y te vienes aquí bien prontito, lo ves así, una auténtica pasada, eso sí, hay que hacerlo fuera de temporada de turismo, porque a partir de ya, creo que los fines de semana hay que sacar unos tickets, son gratuitos, son simplemente para controlar el aforo a esta zona, y las puertas seguramente estén cerradas, pero bueno, antes de los fines de semana, ahora de junio, y entre semana, está abierto, madrugas un poquito, te acercas aquí, y lo ves así, ya veis, de nuevo mano, total eh, así que nada, si os ha gustado, ya sabéis dónde tenéis que venir, esto está aquí en Bakio, Bakio es un pueblito muy chulo, hay surfero que hay aquí a nuestro oeste, allá tenemos Mundaka también, está muy cerquita de Bermeo, o sea, que aquí tenéis para pasar dos o tres días, sin aburriros lo más mínimo, ¿de acuerdo?, sin contar todo lo que hay alrededor, así que nada, nos vemos en el próximo videote, hasta luego amiguetes, chao, 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 acordaros, si os ha gustado el vídeo, suscribiros al canal, dadle a me gusta, que nos flipa tener followers, hasta luego, chao, amiguetes.